Buen día Raúl. Muy buenos días. ¿Cómo están muchachos? Te preguntamos a vos, ¿cómo estás? Y también tenemos que preguntar, y estamos en el día de preguntar, ¿cómo está Lilian? Tuvo una recaída. Yo sí, ya la superé, como te digo. O sea, yo tuve una semana mala y... Ah, vos también estuviste bravo. Sí, hace como dos semanas. Ah, tuvieron... Hace como dos semanas. Pero fíjate vos cómo influye. Hablábamos el otro día, no sé si se acuerdan, yo le expliqué el tema del pensamiento mórfico, que es el efecto de los 100 monos. Sí. Bueno, vos sabés lo que... Claro, pero vos sabés lo que significa el refrío, la gripe... Cansancio. Envío, decodificación, significa cansancio. Y yo creo que la sociedad en sí está cansada. Cansada. Está cansada de esto. Pero generalmente de esta altura del año ya... Pero vos fíjate, vos vas a ver, entre 8 y 9 siempre hay uno que se engripa. En esta época, decime años atrás, ¿quién se engripaba? Es verdad, nadie. La gripe era de julio, junio, ¿entendés? La gente está cansada. Está cansada, está cansada de todo esto, está cansada de agotar, está cansada de muchas cosas. Pero vos que sos... Vos tenés un parecido a nosotros, que sos adicto a tu trabajo, te encanta lo que hacés. Nos pasa todo. Estamos llegando... Y eso es que tenemos mucho todavía por delante. Quedan dos meses, pero hay mucho. Pero incluso así, estamos con las energías un tanto agotadas. Y la política nos va a absorbir un poco, ¿no? La sociedad. El desgaste, el desgaste físico, el desgaste de lo que tenés que escuchar, porque si estás en los medios, vos viste lo que pasa, sos un comunicador y por el ente tenés que estar informado constantemente. Tenés que estar escuchando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Tenés que escuchar cosas inclusivas que hasta ni siquiera te gustan escuchar. Por ejemplo, lo que le pasó ayer a Matías. A Matute, que es amigo de Nacho. ¿Te das cuenta? Un gran saludo. ¿Alguien con él? No, no, me dijeron, su mami me dijo... Está sedado. Exactamente, hasta pasó o mañana no puedo tener contacto con él. Pero viste que saltó, o sea, que se saltó la cadena. Supuestamente un... Estrés. Claro, claro. Un pico muy alto de estrés. ¿Pero qué lo ha llevado a esa situación? Tanto trabajo. Puede ser, no sé. Para mí es el entorno, tanto trabajo, para mí es un poco... La presión. La presión, por sobre todas las cosas. Tranquilo, vos estás viendo allá. A mí un pico de estrés no creo que lo ha llevado. Me tira el termo vocalismo en la cara, así, corte, corte. No, pero yo coincido en algo además de que un año tan político como el que fue este y sobre todo que influye directamente obviamente con la sociedad, más allá de distintos factores deportivos, culturales, no sé. Tantas cosas que hicieron que además cómo se está manejando la sociedad, cómo asimila la política también. En una fecha tan importante ya pasaron las pasas, como pasaron tantas elecciones que creo que la gente hasta cierto punto está cansado de jugar a esto, ¿no? A ver, uno tendría que ir a votar a quien quiera. Pero también está tan pendiente de lo que se sube en Facebook, en Twitter. De lo que se dice. De lo que se dice. Además, fíjate, si hay un cambio de gobierno, la apuesta es doble. ¿Por qué? Porque no hay que parar. Hay que empezar porque este país está en el borde del abismo, entonces tenemos que retroceder y tenemos que empezar con todo, con una mecánica nueva. Ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Ese es todo un tema. Es todo un tema porque no va a parar para irse de vacaciones a nadie. Tenemos que empezar porque se tiene que reactivar. Para el cambio, justamente. Yo quiero, a ver, quiero... De los dos lados, ¿no? De los dos lados. Bueno, antes de preguntarle... Eso es verdad. Porque está bien que digas de los dos lados. De los dos lados. Porque yo considero que Scioli no es lo mismo que Cristina y seguramente va a ser un cambio. Pero además es una democracia. La gente tiene derecho de votar a quien sea. Eso no se tiene que perder. La gente tiene que poder votar y elegir a quien sea. No tiene que estar impuesto. Sí. Mientras estamos viendo imágenes, justamente, Raúl, ahí, Daniel Scioli. Se viene un futuro debate. Yo quiero preguntarte primero a vos. Porque justamente yo decía que quiero el jueves, cuando venga Juan Collado, a ver si hay alguna sorpresa o no. Le voy a preguntar si es que se llega a dar un cambio de gobierno o no. Pero si se llega al cambio de gobierno, cuando me refiero del lineamento, ¿no? De lo que es justamente el fin de para la victoria. Por cambiemos. Quiero preguntarle cómo es arrancar, no de cero, nunca de cero, pero cómo es arrancar con un modelo totalmente nuevo. Si va a ser fácil, difícil. Y si va a ser difícil, ¿por qué? Bueno, y demás. Pero yo te pregunto a vos, con todos los conocimientos, que incluso hasta tenés de política. Sí. Porque vos has tenido roce político, has estado en la política. Te quiero preguntar, ¿qué sensaciones primeros tenés en cuanto a lo que va a ocurrir? Es muy vago, por ahí, decírtelo yo de esta manera. Es mucha responsabilidad tener que preguntarte esto. Pero vos tenés las sensaciones que, decíamos, socialmente la gente asimila un cansancio, pero ¿querés también un cansancio de modelo? ¿Vos querés que se viene un cambio? ¿O no? ¿O es muy pronto saberlo en política? Y no se hubiese dado lo que se dio. O sea, si se dieron esta, llegaron a este punto, en ambos sectores, y en uno más que en otro, demostrarse el fanatismo que hay, lo que dijo ayer el Ministro de Salud de la Nación, que es algo que es imperdonable, y muchas cosas como esa, yo pienso que hay muchas cosas que van a tener que cambiar, como te digo, va a tener que arrancar el país. Va a tener que arrancar y va a tener que, como decir, se va a sentir. Fíjate vos, dentro del mismo oficialismo, hubo, hace como dos o tres semanas atrás, hubo problemas con el gobernador de Salta. ¿Por qué? Porque tiene otra idea y otra forma de pensar. ¿Comprendés? Entonces eso también nos toca. Hay que cambiar la forma de pensar. Más allá de cambiar o no cambiar el gobierno, hay que cambiar la forma de pensar, porque estamos yendo en una dirección contraria. Al menos eso es lo que veo yo, desde mi óptica. ¿Vos creés que ahora estamos yendo para otro lado? Yo creo que estamos fuera del mundo. Ah, bueno, no, no. Ahí estás hablando a nivel global. Claro. Sí, sí. Raúl, ¿cómo ves vos que sos experto en lo que es el análisis de los gestos en la persona? ¿Y los candidatos? ¿Cómo ves, por ejemplo, en un debate? Macri Scioli, ¿cómo ves los gestos de cada uno? Yo, por ejemplo, a Scioli, sin saber lo PNL, lo veo que ahora está más agresivo. Está más agresivo. No está agresivo, porque él viene de una raíz y lo único que hizo es tomar la raíz esa. No lo veía absolutamente nada. No cambió absolutamente nada. Es Cristina con pantalones. Ahora vamos a ver lo que pasa ahora, vamos a ver lo que pasa ahora con el bloque corporal de cada uno. Y en cuanto a gestos, ¿cómo lo ves a...? ¿Hiciste, te tomaste el trabajo ese de analizar lo que... Esta mañana estaba viéndolo a Aníbal. Por ejemplo, Aníbal le estaba diciendo que si ganaba... Claro, la Morsa. Que si ganaba Macri, todo iba a ser un desastre, que iban a despedir gente y todo esto. Pero vos fíjate, él mira a un lado, habla a otro lado y... O sea, no coordina nada. Cuando vos estás mintiendo, nada en tu figura coordina. Fíjense bien en el debate. La persona tiene que hablar, mirar, claro, no, tiene que hablar, mirar y poner todo el cuerpo en la misma dirección. Eso quiere decir que está diciendo la verdad. No se tiene que tocar las manos, no tiene que andar tocando los micrófonos, nada, porque esto es síntoma de mentira. Poner algo enfrente, un micrófono, acomodar el micrófono o algo de eso, es un síntoma de mentira. Ustedes se van a dar cuenta enseguida cuando vean el debate. Lo vamos a analizar también. Eso está bueno. Ahí está. Yo creo que el debate nosotros vamos a tener un segmento especial. Tanto en PNL para el mundo, todos los miércoles. Hoy sale las dos horas vivo. Y en el magazine. A mí me encanta esto. Yo soy un adicto y fanático de los gestos y de los grandes líderes. Las personas que tienen la cintura, el carisma para manejar... No, no. Suena mal. Para llegar a las personas, pero que también tienen esa cintura para gestualizar muy bien, convencer. Que el político lo hace. No estoy diciendo algo que es distinto. Yo te voy a preguntar algo. Sí. Debate. Macri. A ver, esto es como Tinelli. Ah, dijimos Pergolini hace un rato. ¿Ok? Vuelve a Pergolini, mucho más parco, mucho pero... Todos estos tipos... Cintura. Todos estos tipos, que claro, todos estos tipos que conocemos Fantino, además, son especialistas en justamente lo que es la gestualización. No sé si el oratorio... Uno antes me acuerdo que a Macri se le burlaba, pero yo incluso... La gracia que tiene Macri para decir algunas cosas. Yo creo que a la hora de un debate, si estas dos líneas siguen bien, si Macri mantiene su postura... Ey, no hago hincha ni un lado. Estoy diciendo una realidad. A mí estas cosas me gustan, las vivimos también analizando, no con el nivel que tiene Raúl, por supuesto. Pero yo creo que Macri es un tipo que le conviene entrar a este partido. Al del mano a mano... Y sí, y si yo te cuento algo, hace un año atrás, fue coachado, o sea, lo vinieron coachando desde hace un año atrás a Macri. Ah, un año atrás ya viene... Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es muy hermético el tema del coaching con Macri. Hay varias consultoras involucradas. Lo llevan a una villa. A una villa. Un tipo que automáticamente sea muy alejado de ese tipo de gente. Tiene la onda, el perfil en nariz parada para muchos, ¿no? Y lo llevan a convivir con esas personas. Porque es parte del coaching es solo sentir el piso. El tanto. Claro, entonces empieza a sensibilizarse. Se empieza a sensibilizar. Y entonces eso es lo que tenemos ahora. Es una persona que ha cambiado por fuera y ha cambiado por dentro también. Porque le han cambiado muchas partes la forma de pensar. Bueno, y por el otro lado, por el otro lado, un acostumbrado como lo que está diciendo Raúl y cómo fue coachado hace un año Mauricio Macri. Además, ojo, cuando sos presidente de Boca, cintura tienen que tener, ¿eh? Sí. Cuando vos le decís que no tu viejo ha sido uno de los tipos más millonarios, polémico el padre de Macri. Sí. Para tipos más millonarios decís que no y de pronto resurgís como, no resurgís, tenés una plataforma importante, pero estás en la elite, también tenés que tener cintura. Salió de su conformidad, del circo. Claro. ¿Cómo se llama el circo de conformidad? De confort. De confort, o sea, el área de confort. Salió del área de confort. Pero este tipo fue campeón, pero este tipo fue campeón del mundo de lanchas y también era famoso por cuando ganó un campeonato, cuando tenía que salir a hablar de tener un ross importante, tener una cintura importante. Este tipo te maneja cuatro, cuando digo tipo lo digo por Macri también. Sioli te maneja cuatro idiomas porque ha tenido mucho ross a nivel internacional. Digo, estos tipos, ustedes que están viendo, estos políticos, son no programados, pero empiezan a prepararse, tal vez inconscientemente, por otras actividades desde muy joven, empiezan a mostrar muestras de liderazgo. Por eso no es casualidad que pasen años y uno no le da un mango 20 años atrás, pero terminen siendo de ellos los que hoy son los candidatos. ¿Por qué? Porque saben cómo persuadir a las masas. Sí, pero ahí está una cosa es persuadir y otra cosa es lo que transmiten. Ah, muy bien. El lenguaje corporal se transmite muy bien. O sea, inclusive puede ser cochado para mentir. Pero igual, a la larga le sale lo que le llaman el lenguaje corporal la micromueca y la micromueca lo delata. Hay un... Es una milésima de segundo. Es como los reptilianos que le van a ganar. Donde él se siente incómodo y plum, saltó. Y lo importante que es eso de transmitir, yo me acuerdo justamente hablando de profesor Adrián Deep Chagra a la facultad que me ataría en este momento. ¿Cómo es Deep Chagra? Deep Chagra. Como Deep... Bueno. En el primer debate de Estados Unidos que era... Nixon. Nixon y Kennedy. Nixon y Kennedy. Que salió en radio en tele. Y en radio ganó Nixon, pero en tele robó. Es que ahí está la imagen de Kennedy, por ejemplo. ¿Qué es lo que vendía Kennedy en ese debate? ¿Juendú, facha? No, no. Aparte la tranquilidad porque Nixon, por ejemplo, habló el debate con las manos atrás. Exactamente. Y eso es inseguridad y es darse apoyo. Se reflejaba constantemente las manos. En tanto que Kennedy fue un tipo que se sonrió casi prácticamente un 56% del debate. Se rió, presionaba mueca, ponía caras y todo esto y las manos adelante y donde decía, apuntaba, decía y ordenaba todo su cuerpo perfectamente. Por eso es que le ganó en el debate. Por eso le ganó y por eso que hay gente que llega poderosa, el poder y demás, pero que carecen de eso. Nixon carecía mucho. De hecho, Nixon tuvo que padecer durante el 68 y 71, gran parte por el 70, al gran John Lennon por su carisma, el británico que venía. fíjate, el centro, o sea, el centro no es que tiene un gran aparato. Ah, voy a decir cómo están parados. Claro, cómo le han armado la estructura de oratoria. El centro es él, o sea, están todos en el centro. Cualquiera puede acceder a él, cualquiera, si quiere un chico, si quiere una persona grande, cualquiera. Nadie tiene, no está custodiado por guardaespaldas, no hay cámpora en el fondo. No, no, no hay nada, no hay nada, no hay bombos, ni platillos, nada, está todo es tranquilidad. Están armurando todo. Es una armonía, pero así ha sido la base de todo, de todo ello ha sido así, o sea, en la oratoria ha sido así, ha sido una oratoria puerta por puerta. Pero igual no es, yo te pregunto, por ejemplo, estar en el centro, yo recuerdo algunas cosas que comentaste PNL, que no es lo mismo estar, por ejemplo, arriba de un escenario que estar en el centro. Claro, 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 ¿por qué? Porque arriba del escenario es como que estás lejos para la gente, es como que estás distante, es como un balcón, ¿entendés? Claro. Por eso es que muchos de los grandes oradores siempre se subían a los balcones. A mí dame el centro, dame el centro que las masas están rodeando. por ejemplo. El Gran Perón. El Gran Perón, bueno, por ejemplo, Franco, por ejemplo, todos los oradores grandes que han tenido una historia, inclusive Adolfo Hitler que ha sido un buen orador. Mussolini. Mussolini, no, pero... Estamos hablando de tipos nefastos. Hitler era un orador que envolvía las masas, envolvía, o sea, los captaba, tenía pausas muy largas, o sea, hay buenos oradores cuando jugué, pero bueno, se daba el caso ese de que el balcón y el escenario es distante. Alfonsín en su momento también, me acuerdo que hizo unos discursos de una oratoria de Alfonsín, que era... Alfonsín es muy buen orador. Me acuerdo que cuando hablaba con la gente del campo siempre el bafle lo muestra, pudo decir, ¡fá! ¡Qué tipo! Muy buen orador, muy buen orador. Increíble. Bueno, Argentina tuvo grandes oradores también siempre. Sí, sí, sí. Con nuestra cultura. Sí. Ahí estamos viendo en el centro que hace lo que dice Raúl, una figura más cercana, que sea parte del todo. Por eso también, Raúl, a ver, te pregunto, los grandes artistas cuando tocan los Stones siempre tienen ese pasillo 200 metros. Ese pasillo donde se van al centro de todo y se tiran inclusive algunos. Viste que algunos se tiran porque saben que los alesperan. No fue el caso una vez que cantó Calle 3 y Tafeta Cuba donde el de Tafeta Cuba se estiró y toda la gente se corrió. Se corrió y ya se murió. No lo querían, pero el caso de Calle 13 sí, se largó él y sí, la gente lo subió de vuelta porque le dio una vuelta por el medio y lo subió al escenario. Por ejemplo, ahí Raúl, bueno, justo termino de hablar, Mauri, el movimiento de las manos. Tiene mucho que ver el movimiento de las manos porque es donde vos tranquilizás a las personas pero depende de las manos que vos usés porque una es la que crea y la otra es la que recuerda, una es la que habla del futuro y la otra una es la que saca, la que habla, la que... En esta parte si nosotros somos diestros o ambidiestros si vivimos con la derecha la derecha la derecha es la que está creando es el futuro y la izquierda es la que recuerda es el pasado. Entonces cuando uno siempre quiere hacer recordar a alguien en la oratoria empieza a hablar con esta mano pueblo y recuerden lo que pasó en tal... No digas pasado por el futuro que fue... Entonces cuando queremos crear esto bueno, nosotros vamos a crear una nueva forma de gobierno. Bien, ahí hablando de futuro viviendo para adelante y después juntamos las dos A ver, algo... En el caso de Scioli no va a poder lo digo con todo respeto ¿no? Sí Con las dos manos ¿Cómo hace Scioli con la mano izquierda y la mano derecha? Ahí está Bueno, pero... Eso es una dificultad lo digo con todo respeto ¿no? Con respeto, sí Limita una dificultad Bueno, pero también es una fortaleza porque el hombre es... A ver, yo te lo digo como cualquier hora de barrio claro Es la famosa herida de guerra que tanto te castigó la vida te repusiste hiciste una carrera y hoy estás ahí La gente también es de ver cómo uno se repone ante las adversidades Reconoce esas cosas Hay otra cosa que tenés que ver O sea, es lo que él decía la cintura Tenemos una persona que sabe un discurso y cuando le mandan preguntas difíciles sabe el discurso Ah Pero tenemos una persona que tiene un equipo es que cuando a él le preguntan algo difícil le dice Contestá ¿Está montada las manos? No, contesta y él contesta pero tiene un equipo ¿Está bien eso? ¿Y qué crees vos? Eso hace mano Ah, ahí está Escucha mucho y deja hablar mucho Tiene un equipo teniendo en cuenta de que en este caso si habla Zannini está más la ligazón con los CAC que también quiere despegar un poquito esa imagen A mí me parece que cuando Scioli si llega a agarrar la presidencia no sé cuál será el futuro de Zannini No lo sé Pero te voy a decir algo y ahí está un punto que lo tenía hoy para preguntarte a vos Yo soy partidario a Nacho vos te de pasar nosotros siempre laburamos mirando para adentro o sea la gente habla de normal yo siempre digo mientras más salen de vos mejor Ah, pero bien no, mal si más hablan mal de vos mejor mejor te alimenta quiere decir que hay algo ahí que hacen que hablen mal de vos porque tienen miedo algo está no miedo tienen este como riesgo de yo soy partidario cuando vos estás peleando por algo si vos estás más pendiente del otro estás perdiendo si vos estás mirando más para adentro estás más seguro y eso se transmite ¿Pasa aquí entre Scioli y Macri que sea más de un lado y el otro? Evidentemente vos lo que estás diciendo es lo que pasó esta semana la semana anterior que Macri se llamó al silencio y la campaña la hicieron todos los oponentes del mismo Scioli dentro del partido justicialista o sea lo que es el peronismo y lo que es el kinerismo entre ellos se mataron y es como me hace acordar cuando Cristina empezó a pelear con Clarín y no le dio lugar a sus opositores y fue la guerra Cristina Clarín y después Cristina robó con los votos porque no tuvo ninguna publicidad o propaganda política los otros porque la guerra era Cristina Clarín claro que buen tema ¿no? y me hace acordar esto de que cuando habla el mal cuando vos estabas diciendo también el viernes el mejor programa si está hablando mal de mí es porque algo viene pero porque me preocupa porque me da miedo que en un momento te vas a sacar claro ahora fijate vos en la política encontramos todo bueno todo lo que podemos analizar con PNL y una de esas cosas es el acondicionamiento fijate como han acondicionado los periodistas el gobierno que tenemos ahora que nunca han podido preguntar o sea siempre subía un funcionario de gobierno y hablaba y hablaba nunca había preguntas de periodistas y ahora recién están aprendiendo a preguntar o sea están volviendo a re preguntar hubo un vacío del mano a mano en este caso entre Scioli no hay un canal de comunicación el canal de comunicación es cuando va y viene va y viene ayer estuvo en telenoche ¿no? Scioli ojo porque no es mala la relación Clarín-Scioli eso le criticó justamente los K Anoche estuvo el vocero de Scioli y el vocero de Macri y el vocero de Macri por amor se empezaron a pelear lo vi empezaron muy bien nos conocemos hace mucho después ya terminaron medio mal si es verdad y antes de ayer estuvo Scioli con su mujer pero digo algo si esto para en mi caso marcar un poco una diferenciación si querés entre que si yo pueda estar o no mínimamente de acuerdo con lo que viene con Macri pero también llamaba la atención de lo fuerte que es el grupo Clarín de lo fuerte que es el grupo Clarín porque uno decía Clarín en un momento era round 14 y ya estaba molido a golpe y le decían no estoy festejando estoy diciendo guarda de lo fuerte que son algunos medios tampoco me queda el Victor Hugo Morales con el discurso no me llega ni un checa a fin de mes ni nada y lo digo así ahora lo fuerte que es porque evidentemente siguiendo la línea acá de Scioli no le quedó otra o siempre tuvo la viveza Scioli de decir con Clarín vamos a tener las negociaciones porque no me conviene evidentemente el tiempo demostró que no te puede meter con Clarín yo te cuento algo desde todo en todo el país en todo el país hay muchos multimedios no tan solo Clarín no obvio o sea Clarín ocupa un 20% del total de 80% que tiene el oficialismo que tuvo el oficialismo durante esta década multimedios en todas en todas las provincias en todas las provincias en todos los lugares bueno o sea que no es tan grande Scioli cerró su lo que si es popular es una influencia Matías por ejemplo es vocero de Clarín no mentira Matías mira dice no entiende nada Scioli cerró su campaña en Showmatch en Showmatch porque Tinelli también tiene una línea marjada Tinelli es muy amigo de Scioli y me parece que si Scioli sube al poder Tinelli está mucho más cerca ¿Talafa? exactamente esa es otra esa es otra hablando de lo que es la expresión corporal y demás lo que es Tinelli lo que es Tinelli cuando habla por ejemplo es un tipo Tinelli cuando te habla fuera de cámara fuera del show ese con Semo hasta hay un tipo que a veces si lo relajás un poco te responde medio no eso pero yo siempre lo veo muy ¿sabés que lo veo a Tinelli? la templanza sí y muy seguro de sí mismo este pero es un empresario es un empresario de hecho nunca respondió a Gravio mirá que han hablado lo mataron a Tinelli es como un nuevo mundo de empresarios este che porque AFA quien puede agarrar el país también y para mí Tinelli va a ser el presidente de Argentina bomba ¿no? esto lo soy yo y Matías yo creo que el presidente de la Argentina miren se lo digo ahora yo creo que el presidente de la Argentina de acá los próximos cuatro años es de acá ¿es Urtú? sí Urtú sí para mí entre él y Maza ¿sabés por qué? estamos hablando como en casa yo analizo yo analizo los políticos y la persona muy ¿vos crees que tiene una influencia sobre Provincia de Buenos Aires Córdoba, Santa Fe todo Urtú yo creo que sí tiene muy buenas ideas sí es más el Scioli lo tuvo al lado ni bien este se largó la campaña y se lo tuvo que correr porque era demasiado lo que irradiaba che la famosa de Divino pero lo cambió a Cristina decía salí Daniel como dice con Hernandazo salí Daniel entré a vos ¿y qué tenemos para la noche para ir redondeando ya porque me están casi insultando de arriba aprendizaje acelerado ¿qué es? aprendizaje acelerado eso me sirve a mí tenemos dos programas comprimidos tenemos el programa de violencia uno de los violencias que había quedado el de aprendizaje acelerado vamos a hacerlo dos para ir avanzando en los temas ¿hay videitos? que a mí me encantan sí hay muy buenos videos recordemos entonces hoy 22 horas PNL para el mundo aquí en el piso usted por supuesto hoy vení con corbatini voy a venir una corbata nueva muy bien voy a venir tuniado quiero que el programa de PNL hoy hay que ver cómo está Lilian hay que ver cómo está por ahí la tenemos media no nos la vamos a escuchar tanto digamos va a estar más tranquila claro va a estar más tranquila cuidando la voz pobrecito un bajón cuando uno se enferma lo entiendo más cuando tiene que dar la cara por suerte Raúl se recuperó porque si no no se enferma imagínate mira va a estar presentado en los videos y ella ahí pero que bueno es interesante usted es técnica de aprendizaje a corto plazo imperdible no le vamos a decir son herramientas que te sirven para toda la vida que los marca la diferencia siempre Raúl entre herramientas y técnicas técnicas no lo mismo son herramientas y son técnicas o sea que te sirven para toda la vida la ventaja de la PNL tiene eso que vos la aprendes y no te lo olvidas más y tal vez en otro método de enseñanza si te lo olvidas bueno vos presta atención hoy en el programa te vendría bien no bueno voy a prestar atención hoy porque voy a anotarme ya mismo para el curso de 14 de noviembre el curso en el curso en el curso en el curso en San Lorenzo 141 a dos cuadros en el monumento a dos cuadros en el monumento huemes que va a estar los coach Lilian y Raúl en Tau en Tau Tau Alvarado 820 cuando van a empezar a estar las entradas esta tarde voy yo hoy a la tarde bueno voy para la tarde ya mañana ustedes empiezan a ir a buscar las entradas a Tau Alvarado 820 voy a la noche así que Alvarado 820 para el curso que va a ser el 14 de noviembre de PNL un curso formidable imperdible impresionante si soy si sos vos yo que vos no fallo y nosotros no vamos a un cortecito corte corte si niño con Raúl tomalo Raúl porque hoy PNL para el mundo se hace presente en la pantalla del 6 ya venimos no se muere un corazón maravilla Party like see